Buenas, buenas. I'd like to welcome Chile's coach. Buenas, Antonio Pizzi. Before we ask the media any questions, please talk about tonight and making it to the final. Buenas noches. Bueno, lógicamente muy contento, muy feliz. Hemos hecho un gran esfuerzo. Se ha visto que hemos hecho un gran esfuerzo. Y creo que podrías ver durante el juego que el juego ha sido increíble. Incluso si el resultado no le quita mérito al nivel de fútbol que se ha jugado por parte de los dos equipos, del esfuerzo que han hecho todos los jugadores que estaban adentro del campo del juego, y han hecho un gran esfuerzo. Cada jugador ha dado todo. Creo que tuvimos algunas oportunidades más. En el último instante de la larga. Unas oportunidades más para ganar. Pero, en general, la disputa fue muy intensa. Pero, en cualquier caso, el jugador cometía errores. It was a very balanced game. Nobody made any mistakes. No players made any mistakes. It was just the beginning of the game. It was really difficult even to make such decisions because anything I could have planned could have had a negative impact on what my players were doing well. But, fortunately, in the penalty shootout, Gladio was amazing. The players who scored the penalties were amazing. And I think we deserved being in the final. Juan Antonio, Sergio Pinto, Televisión Nacional de Chile. Juan Antonio, Sergio Pinto, Televisión Nacional de Chile. It was still during the penalty shootout because that's where your team really advanced to the final. I think Gladio Bravo has been amazing. He was injured. Bueno, con tranquilidad dentro de lo que es una definición por penales. Nunca, you know, a penalty shootout is a penalty shootout. Nobody wants to be in that sort of situation. It's very unexpected, you know. You never know what is going to happen. But when Gladio was able to stop the first effort and Arturo scored, well, we started to feel a little more relaxed, more calm. We calmed down. And Gladio had really analysed very well his opponents. He was very well trained and very well prepared for that situation and that's why we were able to win in the penalty shootout. Please raise your hand. In the middle, this one first. Thank you very much. Thank you. Ok. Thank you very much. Thank you very much. Señor Pizzi, para Metro de Brasilia y para Metro de Chile también. Dos preguntas. ¿Cómo es la preparación para penaltis? Por ejemplo, el señor Lowe de Alemania no treina penaltis. ¿Cómo se prepara Chile con vídeos, con entrenamientos? Y la segunda pregunta, Alemania es un adversario más joven o México es un adversario más tradicional. ¿Qué prefieres, jugar contra México o jugar contra Alemania en la final? Bueno, voy a empezar a responder la segunda pregunta. No tenemos elección de ninguno de los dos y estamos preparados para enfrentar a cualquiera de los dos. Nosotros ayer, lo que habitualmente hacemos cuando la distancia de cualquier competición obliga a definir un supuesto empate durante el partido, siempre ejecutamos penales. Pero la realidad es que, muy difícil, yo he sido futbolista, yo he pateado penaltis, no tiene nada que ver, o tiene poco que ver, patear un penal en un entrenamiento, y no es la misma definición para entrenar que el entorno es realmente diferente en un semifinal o en un final en el que la situación es completamente diferente. Hay diferentes teorías, diferentes formas de hacerlo, pero generalmente uno repite la que triunfa. Pero normalmente nosotros, mediante este camino, por lo menos en anteriores definiciones, más precisamente en la Copa América, tuvimos éxito y creíamos que nos podía servir. En eso en cuanto a los pateadores, los porteros me parece que tienen un poquito más de información, porque uno puede recolectar imágenes sobre cómo patearon los penales la mayoría de los futbolistas que lo hacen en sus clubes, o incluso en su selección, o incluso en su selección, y también es una virtud que tienen que tener los arqueos que tienen que tener los arqueos. Y, por supuesto, los goalkeepers necesitan estudiar eso. Juan Antonio, ¿cómo estás? Luis Roja Gallardo, UCB Radio. Juan Antonio, ¿cómo estás? Primero que todo, las felicitaciones, obviamente. Se hizo un gran planteamiento, se ganó bien en un equipo muy difícil, no es Ronaldo, acá tiene tremendos jugadores. Pero detrás de los ídolos, detrás de cada jugador y seres humanos, Bravo lo pasó mal en el año, con las lesiones, con su actuación en el Manchester City. ¿Cuál es su sensación, desde el punto de vista humano, la sensación que tiene después de este triunfo de lograr que este grupo, que orgullece a todo el país, esté otra vez en una final? Bueno, lo mismo que ustedes, yo siento orgullo, los jugadores están orgullosos de poder representar a Chile en cada una de las oportunidades que se le presentan para representarlo. Nosotros trabajamos con mucha humildad, sabiendo la responsabilidad que conlleva nuestra actividad, los jugadores, los entrenadores, nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices de que el pueblo chileno esté contento. Y ojalá nosotros podamos seguir trabajando, que de hecho lo vamos a hacer, para seguir agrandando esta historia que está sucediendo en la actualidad con el fútbol chileno. Juan Antonio, por acá, acá arriba, por acá. Enzo Oliveira para Goal TV, Tele 12 de Uruguay. Felicitaciones, pregunta en español. ¿Qué significa para vos esta clasificación? ¿Sos argentino? ¿Es una representante interesante de Chile en esta Copa Confederaciones en una final? ¿Podría ser con México, que sería fantástico para el fútbol latinoamericano, o Alemania el campeón del mundo? ¿Cuáles son tus sensaciones como sudamericano, como representante del fútbol sudamericano en esta final de Copa Confederaciones? Gracias. Lo he dicho, muy contento, muy feliz, orgulloso de poder participar de todo esto que está sucediendo con nuestra selección. Y estoy emocionado, de cara a lo que viene, y estoy emocionado de poder estar en la final y poder competir con el equipo que sea, de igual a igual en esa competencia a tratar de imponernos. We will play toe-to-toe, and we'll try to win. Mr. Pizzo, question in Russian for you. We probably agree that success and luck is very important in sports. And you're in the penalty shootout when your players have been very unlucky in the extra time against the bar. And at the end of the day, you really scored. But do you think this is the prime success of such a game, to be lucky? Well, yes, I think we didn't win this game. I think we deserve this victory. We had many opportunities in the first half. We had in the wrong opportunities in the second half. It's not very common to say situations where the ball hits the footwork twice in a row, but that's what happened. And then the penalty shootout is true that we never know exactly what is going to happen. But even that can be prepared and needs players to do a good job. You know, it's a very tense situation. It's a very tense situation. And on the other hand, you know, our goalkeeper had the virtue to foresee what was going to happen and what the player was going to do. I think we did well. So, it's true that there's luck, but I wouldn't say that it's only luck. I think that winning in penalty shootouts also means being a good player and a good goalkeeper. Congratulations. But not only because you won, but also because you played very, very well. It's been an amazing game. In previous games, Chile didn't perform so well physically during the second half. But today, we had the impression that you were fighting hard until the end. How did you do it and how will you recover for the final? Yes, I agree with you. I think that we have played with our heart. We have shown a lot of commitment to victory and to defend our game plan. The players were really, really tired and managed to find energy to keep fighting. I think that energy came from their hearts. And, of course, they have also played so well because they have been preparing, they have been training, they have been recovering properly after games and after training sessions. The medical team, including every single member of the team, are a very important element in our squad. They are the ones who tell us what we can do and what we cannot do, where we need to recover and where we can press them to be moved. And, you know, we played the last game three days ago against Australia. It was a very hot match as well. The players were really, really tired. And 72 hours later, we have played against an excellent team, a world team. And in any case, the players have given everything. We are very, very proud. The last question here. Put your hand up. Yeah. Kieran Pender for the Guardian in English. There's been a lot of talk about the penalty shootout. Pero, finalmente, tu lado no jugó a través de 120 minutos. ¿Por qué crees que eso fue? ¿Y vas a hacer cambios antes de la playa en St. Petersburg en el domingo? Sí, la verdad es que yo creo que podríamos haber metido algún gol. Creo que ellos tuvieron también una opción bastante clara inmediatamente después de que nosotros tuvimos la nuestra en el primer tiempo. Pero, también, Claudio tuvo una muy buena intervención, y fue Claudio, que dejó la oportunidad de meter algún gol durante los 120 minutos. Creo que podríamos haber jugado durante los 120 minutos, pero tuvimos que esperar a los penales, pero tuvimos que esperar a los penales, y ahí tuvimos mucha certeza y mucha contingencia. Y luego, con respecto a el domingo, vamos a descansar. Primero, vamos a tratar de recuperar la fuerza de todos los jugadores, para que todos los 23 jugadores puedan estar disponibles. Y, por supuesto, es muy difícil llegar a esta instancia. Tienes que los 23 jugadores estaban disponibles para jugar con la equipo. Es muy difícil tener todos los jugadores disponibles en la fase de grupo. Nosotros le habíamos agregado esos jugadores tres jugadores amistosos antes. Hicimos tres amigos antes del torneo y luego tres jugadores en la fase de gasta importante. Entonces, de acuerdo a cómo se van recuperando, vamos a ir tomando las decisiones. Pero vamos a ver cómo los jugadores recuperan y, dependiendo de eso, tomar nuestras decisiones. Ahora tenemos tres días más o menos para recuperar, para restar y para planar la jugada para el domingo. Bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en invierno, donde la nieve hace presencia y es muy fuerte, donde el frío es muy importante y en las dos posibilidades, ya sea en verano y en invierno, me ha gustado mucho el trato que recibimos acá. El frío es fantástico. En verano, lógicamente, se pueden apreciar mucho mejor las cosas. Durante el frío, obviamente, puedes disfrutar más de la ciudad porque tienes más posibilidades de salir y visitar muchas de las hermosas cosas que esta ciudad tiene que ofrecer. Así que, si tienes la posibilidad de venir aquí, por favor, hazlo, porque es una hermosa ciudad. ¿Listo? Sí. Ok, gracias muy mucho. Listo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.